En la región de Los Ríos existen varios conflictos socioambientales con las centrales hidroeléctricas, en este caso está Andesa Enel es el grupo Inercia que tiene este proyecto que es central Neltume donde no tan solo con central Neltume sino también que puede hacer otra central que es Chihuahua a menos de 5 kilómetros de la otra, Neltume y al lado está Chihuahua Endesa es la empresa nacional de electricidad sociedad anónima antes era la empresa de electricidad del estado esto se privatiza a fines del 89, principios del 90, se llama el caso Chispa fue el negocio del siglo esta empresa es privatizada y con ella se privatizan al mismo tiempo un poco más de 95 a un 98% no recuerdo la cifra de todos los derechos de agua del país gran negocio aquí el representante de Enel se llama Endesa el accionista principal de Endesa Chile es Enel y Endesa España socio secundario un minuto entonces la presencia de agentes de Endesa en la comuna se ha hecho sentir desde el año 2005 en el interior en las comunidades Mapuche y allí ellos están presentes y lo esencial de la ingeniería que ellos hacen es ingeniería social y antropológica y además es ilegal, inconstitucional y viola el tratado o sea un tratado internacional que es el convenio 169 que exige que todo proyecto que se ejecute en territorios indígenas sea consultado y las condiciones de esa consulta es consulta previa antes de empezar las intervenciones dos, libre, sin presiones tercero, informado y cuarto, de buena fe y aquí no hay ninguna de esas condiciones los viejos de la cordillera Mapuche y campesinos dicen primero vinieron por la tierra le quitaron la tierra de los Mapuche luego vinieron por el bosque destruyeron todo el bosque nativo era el oro verde y después dicen los viejos y ahora vienen por el agua y aquí habían proyectado 7 centrales hidroeléctricas hasta el año 2012 el año 2012 hasta el año 2014 15 iban a construir 3 centrales más y entre ellos estaba en 10 pero nosotros la fuerza organizacional Mapuche empezamos a trabajar para que no se construya ninguna central y fue tan potente nuestra lucha nuestra causa digna además que empezaron a tomar otras organizaciones que se sumaron a esta lucha el año 2008 aproximadamente 2009 que nacieron otras organizaciones también a nuestro favor y fuimos hermanando esta lucha hoy día no hay ninguna central construida de que utiliza estrategias macabras Endesa y yo me sorprendí hace como 6 años había muerto un comunero Mapuche y a la media hora de que murió el abuelito estaban las camionetas de Endesa ofreciendo pagar el funeral el transporte el entierro el velorio que dura 3 días y eso Endesa lo ha hecho más de 8 meses Endesa puede querer hacer Endesa en él puede querer hacer su negocio acá tiene todo el derecho a hacerlo pero resulta que hay otros derechos que son los derechos más encima de los pueblos preexistentes en este territorio viene esta persecución viene esta militarización y esta violencia institucional hacia los pueblos indígenas y aquí hemos vivido por cierto alta violencia institucional mandatado por el Ministerio del Interior en este caso que decreta estado excepcional y aquí por cierto entonces necesitan tener encima ese aparato represor para que las comunidades no no puedan tener mucha movilidad para defender lo que les corresponde lo que les pertenece históricamente a los gerentes de Endesa le hemos dicho lo que tú estás haciendo hoy día el día de mañana va a significar que tus nietos digan mi abuelo destruyó esto vamos a ver Gracias.